10 de la noche con 50 minutos nos encontramos sobre la autopista México-Puebla, sobre los carriles con dirección a San Martín, porque hace unos momentos un hombre de oficio comerciante fue herido de balas sobre la calle José Fortis de Domínguez, a la altura de la iglesia de San José, en el centro de dicho municipio. Esto, mientras se dirigía al tianguis a bordo de su camioneta. De acuerdo con los primeros informes, el afectado recibió un impacto de bala y posteriormente los presuntos delincuentes le dieron un cachazo en la cabeza. El hombre resultó gravemente lesionado. Testigos, quienes se dieron cuenta de los hechos, alertaron a las autoridades. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria. Posteriormente lo trasladaron a un hospital. Los socorristos también valoraron el estado de salud de una mujer embarazada, quien presentó crisis nerviosa. Elementos policiales acudieron al lugar y se espera a que se realicen las investigaciones correspondientes. Los responsables se dieron a la fuga. 11 de la noche con 30 minutos nos encontramos sobre el periférico ecológico a la altura de la calle Camino Albatán, porque como usted puede ver en su pantalla, automovilistas han reportado que sobre los carriles con dirección a Valsequillo se encuentran baches de gran tamaño sobre la cinta asfáltica vehicular. Los afectados han reportado que el desperfecto ha dañado sus neumáticos, por lo que incluso han tenido que pedir auxilio a mecánicos, ya que sus automóviles han resultado varados sobre esta vialidad. Hacen un atento llamado a las autoridades correspondientes para su pronta reparación. Dos de la mañana nos encontramos sobre Avenida Juárez, a la altura de la calle 25 Sur, porque en este lugar acaba de ocurrir un aparatoso accidente. El automóvil viral que ven las imágenes circulaba con dirección a La Paz, momento en el cual colisionó contra un poste ubicado en la esquina y lo derribó, hecho que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y se subiera al camellón central de la vialidad para posteriormente volcarse. La fase y uno de los neumáticos se desprendieron del automotor, miembros de Protección Civil Municipal acudieron al lugar y realizaron la mitigación de riesgos. Paramédicos del grupo SOS también arribaron al punto, sin embargo los responsables se dieron a la fuga. A decir de algunos testigos, los ocupantes corrieron con dirección a La Paz. Al interior del vehículo fueron encontrados envases de bebidas alcohólicas. La zona se mantuvo acordonada, mientras que el personal de grúas retiraba el automóvil del lugar. En este hecho no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales. Dos de la mañana con 30 minutos nos encontramos sobre calle 102 Poniente, porque en este sitio se registró una fuga de gas de un tanque estacionario de 480 litros ubicado al interior de una tortillería. Vecinos, al percibir el olor a gas, alertaron a las autoridades. Miembros de Protección Civil Municipal y bomberos acudieron a este lugar y ya han logrado controlar el escape. De acuerdo con los primeros informes, la fuga derivó de una falla mecánica del tanque. La zona se mantuvo resguardada por elementos policiales. En este hecho no se reportan personas lesionadas. Tres de la mañana con 15 minutos nos encontramos sobre la calle 3 Sur, esquina con avenida 25 Poniente, en la colonia Héroes de Nakosari, porque en este punto un automóvil particular colisionó contra el poste de concreto que usted ve en su pantalla. El choque provocó que el poste resultara con daños estructurales en la base, por lo que miembros de Protección Civil Municipal acudieron al lugar y acordonaron la zona. Elementos policiales realizaron las diligencias correspondientes. Para médicos también arribaron al punto, sin embargo no hubo personas lesionadas. Se espera que el responsable realice el pago correspondiente de los daños. Juan Carlos, amigos del auditorio, estos fueron los acontecimientos más relevantes de esta noche madrugada en Puebla. Con imágenes de Fernando Cano, hoy nos despedimos desde la Fuente de San Francisco, ubicada en el Mercado del Pareán, deseándole un excelente día.